El Consejo de la Ciudad de Florencia El Consejo de la Ciudad de Florencia El Consejo de la Ciudad de Florencia Señor Alcalde, fue aprobado, ahora que sigue, cual es el paso a seguir para que este proyecto se pueda ejecutar? Bueno, nosotros estamos a la espera de que esta semana nos llegue la evaluación o el puntaje por parte de la calificadora de riesgos que está evaluando precisamente la capacidad de endeudamiento del municipio de Florencia y ya con esta calificación podremos hacer la operación financiera con la banca y posteriormente todo el proceso contractual que nos permita el cambio o la renovación tecnológica del sistema de alumbrado público. Esto es un proceso que puede durar alrededor de tres meses, aspiramos que a partir de febrero, marzo ya empiece el proceso de renovación tecnológica para que hacia el mes de agosto, septiembre tengamos el 100% de alumbrado público con luminaria LED. Señor Alcalde, agradecemos entonces por la información. María Pablo, es toda la información que tenemos en este momento desde este punto de la ciudad. Continuamos con más información desde estudio. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.